Con un sondeo realizado por el financiero, los corporativos que forman parte del indicador líder de la Bolsa Mexicana de Valores, sin incluir los grupos financieros, registrarán alzas de 4.8% en ingresos y 6.2% en flujo operativo en sus reportes trimestrales. Continuamos en el análisis de Mesa Central, pues ya termina un primer trimestre del año. ¿Cuáles son tus expectativas, Jesús, tú que cubres este tema de empresas? Sí, Susy, lo has comentado. El sondeo que hicimos con nueve casas de bolsa habla de un crecimiento de 6.2% a nivel de flujo operativo para las empresas que integran el IPIC de la BMB. Esto sin considerar los grupos financieros. Este 6.2% representaría una desaceleración respecto al crecimiento de 9.5% que registraron en el último cuarto del 2017. ¿A qué se debe esta desaceleración? ¿A por dónde viene? Bueno, tenemos un tema de bases de comparación más altas. Tenemos el tema del tipo de cambio, que esta vez tiene un papel relevante. Hay que considerar que el peso se apreció 7.7% en lo que va del año y casi 3% de manera anualizada, digamos marzo contra marzo. Y esto obviamente, si bien juega en favor de las empresas que tienen deuda en dólares, que tienen costos en la divisa verde, también de alguna manera tiene un papel inverso para quienes tienen operaciones en monedas duras, digamos que tienen incluso operaciones en Estados Unidos, que exportan a Estados Unidos, porque al hacer la conversión de su facturación de dólares a pesos, obviamente se les cae de alguna manera los ingresos o las ventas. Entonces el tipo de cambio va a jugar un papel relevante y en algunos casos también va a jugar a favor en los resultados para aquellas empresas que hicieron adquisiciones, todavía tuvieron una actividad importante en adquisiciones el año pasado. Obviamente verán comparativos más fáciles y crecimientos de doble dígito, tanto en ingresos como en flujo operativo. Adquisiciones que vienen del año pasado y se concretan este trimestre. Y hay varios casos, por ejemplo, recordemos Arca Continental, el segundo botellador más grande de Coca-Cola en América Latina, compró, entró a nuevos territorios a partir de abril del año pasado, algunos territorios en Estados Unidos. El caso de G-México Transportes también se hizo de operaciones en Estados Unidos. Mira, justo aquí estamos viendo estas empresas que estamos viendo que van a tener los crecimientos más importantes, digamos los más prometedores en crecimiento en flujo operativo, tienen ese común denominador. Son crecimientos que van a ser impulsados por las adquisiciones que llevaron a cabo. Azur, que es donde se está viendo el mayor crecimiento, 36%, pues va a estar determinado por las compras que hicieron, aumento de participación accionaria en el aeropuerto de Puerto Rico y los puertos aéreos de Colombia. Arca Continental que ya te comentaba, la adquisición de operaciones en Estados Unidos. G-México Transportes también con Miami, ese ferrocarril que pasa por Miami. Mexichem, que hizo una compra, una adquisición en Estados Unidos. Lala, que se calcifica con vigor en Brasil. Y del lado contrario, mira, tenemos o eran las previsiones hasta el día de ayer, consideraban que NEMA que iba a encabezar las caídas con un 10%. Alpec también cercano a ese 10%. Subsidiarias de Alfa. De Alfa, que ya reportaron, hay que decirlo. Fíjate que Alfa superó expectativas. Se esperaba prácticamente un crecimiento plano a nivel de flujo operativo y tuvo un incremento de casi 10%. Supera las expectativas y motivado básicamente por la fortaleza en su negocio de alimentos en Sigma y también el de petroquímica, que se ve de alguna manera beneficiado por el incremento de precios del poliestireno, del poliéster. Y mira, en el caso de Cemex, se está esperando también una caída, un desempeño desfavorable en flujo operativo por el tema cambiario. Hay que considerar que Cemex tiene el 25% de su facturación de su negocio está en Estados Unidos. Entonces, por el tema de la apreciación del peso frente al dólar, pues obviamente va a tener una menor facturación en moneda local. Lo mismo ocurrirá con Cuervo y también un caso similar será el de Gruma, que lo hemos visto en trimestres anteriores. Creo que lo importante será esta temporada de reportes trimestrales en cuanto al impacto que vaya a tener en el índice. En la terminal tenemos cómo se ha comportado la bolsa en el último año y pues vemos que prácticamente está en el mismo nivel en el que estaba hace 12 meses. Pero bueno, ha tenido unos altibajos, ha fluctuado en una banda por ahí de entre los 46 mil y los 52 mil puntos, poco menos de los 52 mil y pues se mantiene prácticamente estable. Entonces, de cara hacia ya, digamos, hacia lo que resta del año, creo que esta temporada de reportes trimestrales puede ser un buen catalizador que impulse o que mantenga en el nivel que está actualmente la bolsa de valores. Entonces, en términos de evaluaciones todavía puede parecer, o en este momento más bien, después del rezago que tiene la bolsa mexicana, de acuerdo con algunos operadores, puede ser atractiva. Pero bueno, recordemos que hay varios factores externos, principalmente, bueno, externos e internos, incertidumbre por el Telecán, las elecciones presidenciales, que probablemente están generando algo de cautel entre los inversionistas y que por eso ha estado plano. Entonces, esta temporada de reportes trimestrales puede ser clave para detonar un crecimiento. Como ya te decía, en la terminal estamos viendo los últimos 12 meses, si podemos poner la terminal, ahí están los últimos 12 meses, pero aquí están los últimos tres años y ahora sí podemos ver, digamos, que de una tendencia alcista que llevaba, pues ya en los últimos 12 meses ha tenido un impasse entre que tocó máximos históricos y luego cayó y no ha podido despegar nuevamente. Las expectativas para finales de año, hay quienes ven la bolsa hasta en 56 mil puntos y me parece que es, digamos, más el optimismo que se espera hacia el cierre del año y bueno, pues esta temporada de reportes trimestrales sin duda será clave para ver esto. Yo pongo la atención, Susi, en el rubro de costo financiero, porque recordemos que el alza en tasas en este año es la continuación de la política monetaria astringente que ha seguido el Banco de México en los últimos meses, bueno, por ahí hay una estimación de que van a subir 1% y que en términos generales, pues la utilidad neta de los corporativos va a caer alrededor del 7% por los factores que comentó Jesús. Sin embargo, yo espero con ansia el reporte Fibrae de CFE, porque va a ser el primero, porque es la única empresa que se dedica a transmisión. Entonces yo esperaría que las ganancias se incrementaran, o sea, si es lo contrario, pues me decepcionaría mucho. Bien, pues conclusiones, nos queda un minuto. Mira, yo discrepo, difiero de la percepción de Abraham, con todo respeto, los reportes del primer trimestre no van a ser catalizador para el mercado. Primero porque hay una desaceleración muy clara y esperada, platicado con algunos estrategas de casas de bolsa, una desaceleración en los resultados tanto en ingresos como en flujo operativo. Y más bien, y la otra, es decir, hay factores, hay otros factores como las elecciones, como el tema del Telecán, que van a, vienen, vamos, la definición de estos factores va a ser hacia mediados de año. Entonces, difícilmente con resultados, con resultados que tienen tasas de crecimiento menores a los últimos trimestres, pues vas a tener un catalizador. Además, cuando te falta definición en estos acontecimientos que son muy importantes para el mercado. Telecán, elecciones, tasas de interés, entonces no van a ser catalizador. Creo que a nivel local sería el factor que sí podría incidir, porque, digo, evidentemente las elecciones generan incertidumbre, pero más allá de eso, digamos, a nivel fundamental, pues creo que también habría que revisar. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo.